Ok mi gente, hoy voy a probar este Titán Aumim, pero ¿por qué pinceladas? Porque le voy a colocar este piloto nuevo, no he hecho video acerca de esto Y lo voy a testear porque el Aumim normal es de mantequilla, ¿sí? Te lo mata cualquier cosa que haga poco daño, te lo matan Entonces, la habilidad que me interesa es esta que se llama el tercer cuerpo Y es que Aumim obtiene el efecto de sigilo al inicio del vuelo durante 4 segundos Ya sabemos que 4 segundos es lo que me va a durar por aquí Lo otro está chido porque aumenta la durabilidad y aumenta la capacidad de sanación innata del bicho este Le voy a colocar 2 gendarmes en un gameplay y lo voy a probar también con cegadoras y con metralletas Sí, voy a cambiar las armas, pero los módulos sí van a seguir de esta forma Espero poder divertirme porque el juego está jodido Los que se van, los que hackean, los que meten plata y hackean Y los que bajan de liga, no mames loco O sea, hay una infinidad de tramposos en el juego que las partidas duran 3 minutos, 2 minutos Y aparte, tengo que admitir que mucha gente se va de partida es porque hay hackers que te votan de la partida Porque a mí cuando me pasa eso, yo escucho música ahorita Estoy escuchando música y rápidamente veo si cargo YouTube otra vez Y todo me funciona bien O sea que no me vota por el internet Y presumo que son los hackers que hacen esas cosas Porque nada más se me viene a la cabeza para que me vote de las partidas Así que estamos mal, espero que el juego solucione esto en algún momento de algún futuro Quizá en los próximos 10 años Vamos a probar esta humilde No se te olvide darle like, suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Ok, 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 vámonos Mente positiva Esta partida va a durar más de 3 minutos La gente no se va a ir Y los hackers no van a estar Va a tener mente positiva Porque eso es lo que pasa ahora en todas las partidas En todas las partidas en ligas altas La gente se va Salen puros manes hackers Y lo peor de casos son los pay to win hackers No mames, loco Verdad que sí El juego se siente mal, loco Se siente mal en ese aspecto Se siente mal Vamos a tratar de ver si podemos probar estas cositas Y divertirnos Yo pudiese utilizar cosas pay to win Pero para qué Para qué Si me estoy divirtiendo con las cosas que manejo bien Vámonos Ahí llegó alguien creo De mi otro lado Creo que llegó como Un ocho coche, verdad Creo que es un ocho coche Si se metió a la casa Creo que es una pelota más bien Ok Estoy defendiendo bien la casa Bros Por favor ayúdenme Placata Es una pelota Es una pelota S o S Los campers de mi equipo No pueden con la pelota No mames Para qué se ponen campers Si no pueden Ni lastimar a una pelota Este man que tiene No sé qué carajos Tiene Ahí campeando Porque aunque sea la weber Le da Una Tiene que estar campeando Este man Nos está es viendo la cara de mensos Loco Bueno pues lo que pasa Para qué denunciar a esos Jugadores de alto rendimiento Listo Y no es el video Acerca de esto No mames Vamos Ah loco Se salvó Pero estoy muerto Ya no tengo Cómo resistir Aquí Creo que jugué Perfecto Y voy a sacar Lo que vine a probar Y que mi equipo Salga por balizas Porque no No puedo estar yo por allí Mira cómo me da el sigilo Por si no lo han visto Ok Voy a utilizar Las armas que ciegan Solamente cuando estoy Cerca de 600 Ok Aquí me puse metralleta Cambié Cambié Las armas Así que sí Ya me acordé Cambié las armas Para tener un poco más de daño Ok Voy a bajar Porque la idea es Poder Estar pendiente Aquí ¿No? Volar Con sigilo Si se puede A ver Aquí Ok Bros Vayan por balizas Bros Ok Todavía 600 metros Le puedo hacer buen daño A este man Ok Triple kill Voy bien Voy bien No me quedo Acercar tanto Porque sé que me van a matar Este robot Es extremadamente Frágil El titán Es extremadamente Frágil Mira ya alguien Me estaba cazando Para lanzarme esto No mames Y este tiene salto No mames También Cada quien usa Cada quien usa Su robot Como le da la gana Si o no Ok Yo bajo otra vez Por si me da chance De volar Ahí le estoy pegando Duro Fuerte Asistencia Me lleve El equipo rojo Está metiendo Todos los Los robots Que pueden Al medio Y tarde o temprano Van a comenzar Sacar titanes Eso si No hay que dudarlo Os loco Así que bueno Vamos a darle Al que está atrás Porque ese se escondió bien Y A ver que se puede hacer Por aquí Para ayudar al equipo Ok Aquí me voy a esconder Porque ya vi Que se acaban Un titán Y voy a tratar De ir por el titán Al menos Ubicarme En una mejor zona Porque allí en el medio Me vendo Me vendo lindo Me van a hacer El frutifantástico Bros Ok Este Este ni me dio Tengo 800 metros Con la gendarme Así que Oh es loco Casi que me lo llevo Me lo llevé Este tiene Un Bicho de esto Como se llama Un pack fender Y allá viene otro titán O se quedó allá No sé Que carajos Pasa Loco Déjame decir Puedo llegar allá Déjame decir Llego Y le doy Porque si se quedó pegado Pues es comida Para mí Si se quedó pegado Loco No sé Qué carajos Era eso Yo le voy a ser sincero No sé Pero tampoco Me importa Aquí hay un titán No me ha visto No me ha visto Así que puede ser Que le haga bastante daño A ver Tengo metralletas Aquí disparando Porque ya las otras Metralletas Las dejé Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Mi gente Porque veo que están viniendo Más y más Titanes Enemigos Voy a recargar Y voy a volar O si él quiere saltar Darle daño aquí yo Y mandarlo para su casa Ahí sí le estoy dando bien Vamos Oh loco Ahí lo matamos Lo matamos Lo matamos Uff no Revivió Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque está aguantando Muchísimo Este titán Bueno ya salió Un doña metralletas En mi lado Que creo que me va a ayudar Listo Asistencia Estuvo bien Ojo O sea que el titán Eso sí Rápido No les voy a mentir Rapidísimo Sacar este titán Porque es que Si no lo aprovechas Te lo matan Es muy frágil Bros Es muy frágil Vamos a ver Si le puedo dar Este man Este titán Todavía falta Ojo Todavía falta No me puedo confiar Falta bastante Todavía ¿Qué onda Con esos manes Con Hazard Campeando Bros Todo bien En su casa Todo bien En su casa Estos manes Aquí campeando Con Hazard Ah No mames Loco Que carajos Hacen Con esa combinación Y que campeando Ok Déjame ayudar Aquí al compita Listo Listo Asistencia Me dieron No estuvo mal Voy por abajo Otra vez Esto es un Aumin Ultimate Ojo Que me regalé Ojo Que me doné No me di cuenta Que estaba Un 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 Ultimate Ya me jodí Estuvo bien Hasta que me doné Pero bueno Voy a bajar Para cuando este man Puede recuperar Un poco de vida No Este me va a matar Él viene por mí Pensé que no era Contra mí Pero sí Es contra mí La vaina Pensé que no Pero sí Déjame decir Me lo puedo llevar Aunque sea Hacerle daño Ahí Y llevármelo A las están Así que sí Estas las están Creo que lo matan Creo que mi amigo Lo mata No lo mató Déjame decir Me quede matado A mí Uf 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 Oh loco Oh loco Uuuh Tengo sigilo Y tú no A ver Ay loco King King Carson Bro Juegas bien Te salió un mal equipo Bro Pero juegas bien Loco Juegas bien Pero yo juego mejor Mentira 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 O sí A ver A ver Doña Metalleta Vamos que le puedo A doña Metalleta Aquí Déjame volar Justo cuando El man Vuelve Ahorita Cuando el vuele Para yo volar Yo creo que me quede matar ¿No? En un golpe Me mata En un golpe Me mata Eso sí No hay duda En un golpe Pero bueno Creo que lo hicimos bien Con este bicho Y eso se acabó Ya se acabó El Pay2Winismo No pudo Pero bueno Estuvo bien O sea Es un titán Que como tú ves Es demasiado frágil Lo matan muy fácil No es que tenga Mucha vaina Pero jodernos Hicimos un buen daño Buenas kills Buenas balizas Y si te fijas Con el lado Pay2Pay2Win Estos manes Solamente hacen daño Algo que característica A los Pay2Win Es que ellos Hacen daño Balizas De vacaciones Se les quiere Gente No se les olvide De darle like Y suscribirse al canal Que eso me ayuda muchísimo Vamos a probar El Ao Mi normal Con el piloto legendario Que la habilidad Más importante Es que te da sigilo Cada vez que comienzas El vuelo Y está chido Porque le hace ya Volar Caer Volar Caer Volar Si quieres defenderte mejor Y bueno Vamos a ver Cómo nos va Simplemente por Probar a ese titán Con ese piloto El problema De ese piloto Es que yo lo veo Ejemplo Difícil A nivel imposible De conseguirlo De una forma Free to play Y bueno Es allí Un pequeño problemita Si tú eres free to play Ah Si le metes dinero Quizás en algún momento Va a volver Ese piloto Y bueno Para que tú veas Cómo funciona Y el Ao Mi No le tengo mucha fe Al Ao Mi Pero que quizás Con ese piloto Funcione Hoy en día Mejor Espero que pueda jugar bien Ya que el juego Últimamente Los hackers Se andan sacando Muchísimo De las partidas Y El tema De los que abandonan Está feo Si Está feo 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 La gente Abandona muchísimo Pero también No es tan solo El abandono Si no hay gente Que es hacker Que te saca De las partidas Es un tema Es un tema Controversial Porque yo se los digo Porque yo pierdo Conexión Y yo estoy El juego Que se escucha Bajito Porque yo estoy Escuchando música Entonces yo actualizo A ver si fue Que se me fue El internet Y sigo escuchando Música Como si nada En youtube Entonces Es un tema Complicado Muchísima gente Hace trampa Que abandona Pero muchísima gente También Hace trampa Y te saca A la partida Entonces es una Vaina Sin sentido Una vaina loca Lo único Que podemos Nosotros hacer En este punto Es Tratar de De que el juego En algún momento Solucione Esas cosas Que debería Solucionar El Porque Son los dueños Del juego Uff Loco Este Este bichito Como Como me sirve Si no me sale Ningún tramposo Como me sirve Este shell Ay loco Ay Pensé que ya Se me había ido Otra vez la conexión A ver Déjame en los comentarios Que música Escuchas O cual es tu banda O cantante favorito Uff loco Vamos a ver Si puedo matar A este Que se puso escudo Ok Hay demasiado Camper Del otro lado Yo les voy a ser sincero Hay muchísimo Camper Fíjate Que no es Paja Pero bueno Ya esa es elección De cada quien Mira Yo cuando vuelo Tengo sigilo Mira Casi 4 segundos Vamos a otra vez La idea Sería hacer esto Con ese piloto Esperar 5 segundos Aquí para poder Volar Otra vez Si no sería demasiado Loco Tener sigilo Cada instante Si Tengo armas 800 metros Y las cegadoras Va a ver Como me va ¿No? Déjame ver Si puedo Por ahí Hay como un titán Creo Ok El problema Es que Aquí solamente Llego con unas Y aquí Si estoy llegando Con todas Ok Listo Entonces caigo Y vamos a ver Las armas se recargan Fíjate El problema De las armas Las armas Que se esconden No se recargan Entonces Me parece Una total estupidez Tengo que caer Con las armas Totalmente Descargadas Para yo decir Joder Si va de la pena ¿No? Un dato allí Porque si caigo Y luego Vuelvo a subir Y no tengo munición Pues imagínate Que estoy haciendo El papel del tonto ¿No? Déjame ver Que me coloque Aquí más bajito Ahí si puedo Fastigiar de la vida A estos manes Ok Aquí Aquí tienes Ahí Claro Como las armas Son de dos Distancias distintas Por eso es que Me joden ¿No? Son dos Distancias distintas Pero Ah loco Gracias Sistema de Mira Me encanta Tu sistema Ok Voy a caer aquí Porque en cualquier Momento Vienen titanes Y Vamos a ver Si Esto también Sirve mejor Supuestamente Déjame decir Puedo irme Por acá Que hay por allá Que hay por allá Ahí hay un titán Creo que sí Hay un titán Vamos a ver Si podemos Recuperar la baliza Esta Vamos a echar Para atrás Ok Déjame ver Y déjame darle A este Tengo que tener cuidado Con este amigo Ok Viene ¿Dónde va a llegar? Claro Aquí yo tengo Armas fuertes Las La gendarme Ultimate Son bastante Fuertes No va a caer aquí Para seguir Dispadando De lejos Si Prácticamente Estoy campeando Gente Pero bueno Es el AUMIM Necesito Campearlo No sé Qué carajo Es eso Déjame decir Le puedo dar A este titán ¿Qué será Esta vaina? Es otro Otro titán Pero es un titán Luchador Estoy en modo camper Pero porque Quiero probar Al piloto ¿No? Y por aquí Creo que está El tipo este Nos robó La base De náhuara Estoy pasado De manco Yo aquí Ok No hemos ganado Pero creo que Alguien sacó Un AUMIM Legendario No sé Un Ultimate La vaina No sé Si es un Ultimate Ese que está Volando altísimo Pero se siente Se siente decente ¿No? Ningún titán Llegó Tan cerca Porque mi equipo Estaba campeando Brutalmente ¿No? Déjame lanzarme Esto solamente Como Ya creo que La partida Se acabó Porque los enemigos Estaban campeando Y ahora este titán Aliado Está campeando Entonces Ellos no han salido Prácticamente Muy pocos Han salido Del centro De enemigos ¿No? A ver si llegó Algo aquí No, no llegué Y este es un titán Creo Con el escudo Si Este Este no es un titán Legendario Pero tiene Almas chidas Este Este mal ¿No? Ok Le voy a decir Caigo aquí Y le hago daño Ahora yo Ok Bueno ¿Esto qué es? Esto es un Esto es un titán Creo No supe Que era eso Y cargo ¿Sí? Acuérdense que Cada vez que subo Tengo sigilo Pues si sintió bien Realmente el equipo Enemigo jugó Muy mal Pero estas son Las batallas Que hay hoy en día ¿Sí? Yo que estaba Campeando Y me da Qué primer lugar Con cinco balizas Entonces el otro equipo Quizás se fue gente No sé Esta Umin se siente bien Obviamente es un piloto Que le da muchísimo Buen desempeño Ya que la Umin Es muy fácil Que te lo maten Yo 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 que te lo maten